. Últimas noticias lo que no se vio de la familia real en el hospital. . Tras el rifirrafe real entre Doña Sofía y la reina Leticia por una foto con las infantas, Ullo Mingi y Dani Mateo han querido cumplir el sueño de la reina emérita y, para ello, solo han necesitado Photoshop, el mejor aliado de la casa real, hemos eliminado algo que le sobraba y le hemos añadido lo que más le gusta. . Qué perra, qué perra Leticia, el surrealista análisis de las televisiones latinoamericanas. . El rifirrafe entre las reinas Leticia y Sofía por una fotografía con las infantas ha cruzado el charco y las televisiones latinoamericanas hablan sin filtro sobre el momentazo. . Es una malcriada, a la abuela se respeta, te tomas la foto y te callas, ha señalado el nombrado por Ullo Ming como señor imitador de Boris Izaguirre. . Que no me toques a las niñas, emérita, el análisis de Ullo Ming sobre el rifirrafe. . . El gran Ullo Ming canaliza en el intermedio las imágenes del rifirrafe entre la reina Leticia y doña Sofía por una foto de la reina emérita con la princesa Leonor y la infanta Sofía, don Juan Carlos permanece inmóvil, siempre imparcial. . Se atrevió a enfrentarse a Antonio Tejero, pero no a la reina Leticia, así que opta por lo mejor que sabe hacer, fingir que no conoce a su mujer. . 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 ¡Gracias!